Seguimos en el noticiero del domingo de la televisión pública, estamos en vivo y nos vamos ahora a China donde se encuentra el presidente Alberto Fernández realizando una gira en la cual tuvo hoy domingo varias actividades porque mantuvo en la ciudad de Shanghái una serie de reuniones con empresarios chinos en el marco del intercambio para potenciar el desarrollo de la producción energética. También se trataron otros temas importantes como el aporte para obras del ferrocarril Belgrano Cargas y mejoras para algunas obras de tecnología de las comunicaciones. Estos encuentros los mantiene antes de lo que será su participación en el tercer foro de la franja y la ruta de la seda una cumbre de mandatarios que va a tener lugar en la ciudad de Beijing a la cual se va a trasladar el día lunes por la tarde ya que esa reunión será el martes. Reunión a la cual el jefe de Estado fue invitado por su par chino Xi Jinping.